Ibrahimovic Atento que desde ahí le puede pegar Y le pega con un tubo Impresionante como llegó a picar el balón Se le levantó por encima de la cabeza Mario Que fácil se ve de afuera ¿no? Y qué complicado parece que fuera dentro de la cancha Pero no, cuando la agarra lo que saben No hay problema ninguno Solo 20 minutos le están quedando a este partido Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ese buen cintro Enorme la tajada de la pelota se va lejos Tiro de esquina a ver si lo empatan Tiro de esquina al centro del área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Yalanoglu Perdiendo el balón Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Aplausos en el pie para Keylor Navas Que detiene este ataque Aplausos en el pie para Keylor Navas Yalanoglu Yalanoglu Ocasión del empate Y no puede ser No puede ser Hoy no Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Grompas y puede ser Y así le pega la pelota Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos los arquéticos? Claro que sí Son tan importantes Así se viene el Milan Para este partido ¿Cuánta posibilidad Nos da esta formación A creer que el partido Se puede poner al frente? Keylor gigante El balón sigue Hay que un esfuerzo enorme Por elevar el balón El Pesci Ibrahimovic Atento que parece buena Buena recuperación En zona de peligro Slotak Balón en juego Pero lo atapó Keylor No aprovechan la oportunidad Y ahora Isaac Hiderko Y Trisha Keye Muy buen balón En la espalda de la defensa Keylor gigante El balón sigue Teo Hernández Aprovechamos este momento Del partido Mario solo para recordar Aquella llegada En helicóptero De Silvio Berlusconi Al entrenamiento Del Milan Que acababa de adquirir ¿Te imaginas la escena? Me la imagino Atento que se viene Pelota en juego Pero lo atapó Y en esta jugada Ni fu ni fa Atento que se viene La contra Ibrahimovic Ibrahimovic Pelota en juego Pero lo atapó Keylor Vale igual Aunque no sea Por mucha esa diferencia Gran primera parte Del Paris Saint Germain Que supo Ponerse por arriba En el marcador Tiene jugadores Experimentados Pero cuidado Que el rival No se va A doblegar fácilmente Ahí va Zotan Gol Ibrahimovic Frankezi Ibrahimovic Era buena Fallaron En lo más importante No se va Y 적으로 so